Estás editando con mesa redonda, ¿no? Dame esa redonda y voy a estar un ratito. Por ahí me doy una vuelta en un ratito, pues. Ya, dale. Me encanta verte. Ay, a mí está muy bien. Me encanta verte, me encanta verte, me encanta verte. Nos vemos, chao. Chao. Ya, esta es la idea. Hoy día no podía venir César, entonces yo mismo, como los viejos tiempos, estoy cogiendo mi cámara para grabar algo aquí en la Feria del Libro y para registrar el sonido bien, tengo un micrófono. Acá está, frente a mí. Creo que no se va a ver, pero igual. Hola, estoy en cuadro, me veo ahí. Esta es una cámara, esta es una cámara, este... Está buena. Sí, pero cuando hago esto no sé si me veo. Mira, ahí me veo o no. Un poquito más arriba. O dóblala así. A ver, a ver. Ahí, ahí. No, no, no. Ahí me veo. No, 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 no. Ahí. O sea, tengo que agarrarla así. Gracias por ayudarme con esto. A ver. Oh, no. Miren quién está ahí. Escúchame. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo estás? Escúchame, ahora estoy solo, yo con la cámara. Ya. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Esperando la Navidad. Yo también. Noche de paz, noche de amor. Vamos a hablar seriamente acá, ¿ya? Ya. ¿Tú eres consciente que eres un personaje ya clásico y, cómo se dice, recurrente en la habitación de Henry Spencer? Es mi canal favorito de YouTube. No me florees. La habitación de Henry Spencer. No me florees, o sea, no me florees, en verdad. ¿Te gusta la habitación? Me encanta. Es mi página web favorita, Henry Spencer. Escúchame, ¿te acuerdas que hicimos un karaoke de... tú eres mi mamita rica y apretadita? El general. Lo puse en TikTok. ¿Ya? Ese pedacito que cantamos juntos, tiene 3 millones de vistas. ¡Wow! O sea, hay 3 millones de pastrulos que se han reído con lo que hemos hecho. ¿Qué te parece? Muy cómico. Sí. Muy cómico. Y es primera vez que te veo con un polo que no sea de Dragon Ball o que no sea otra cosa. Tienes un polo de Mickey Mouse hoy. Mickey Mouse. ¿Eso te lo has conseguido recientemente o es tuyo ya? No, lo conseguí en el Centro Comercial Arenales. El Centro Comercial Arenales es como la Galerías Brasil de los Otakus, ¿no? Por supuesto. Ahí está todo el anime. Todo está, está todo el anime ahí. ¿Te gusta ir ahí? Me gusta. De noche es más bonito todavía. Sí. Ahora, yo estaba conversando con Manuel Gold, que tú lo admiras. ¿Tú has participado en Yo Soy? Sí. Cuéntame qué historia que no la conozco. Mira, yo soy fanático de Sui Generis, especialmente de Charlie García. Sí, Anito Meestre. Entonces, un amigo del canal me dijo, ¿por qué no vas a Yo Soy y cantas canciones de Sui Generis? Tú no eres cantante, digamos. Aficionado. Eres cantante aficionado. Sí. Pero no profesional. Ya, entonces te mandaste conmigo y pasaste al casting. Quedé entre los 40 mejores. Sí. Pero subiste en el programa. Claro, tres veces. ¿En verdad? Sí, tres veces. ¿Y cómo te fue ahí? Mira, no pasé de los 40 mejores, la verdad. Sí, no estuve en las galas, como se dice. Pero sí tuve bastante protagonismo. ¿Y eso hizo que la gente te reconozca en la calle o no tanto? Mira, Perú Tiene Talento era otro programa de Canal 2, de Latina, y ahí aparecí como Dios manda, o sea, solamente con una zunga, nada más. ¿Solamente con una zunga? Sí, completamente desnudo. Lo que pasa es que ese programa era de talentos y buscaban como a la Britney Spears, pero en versión masculina. ¿Cómo así? Lo que pasa es que Britney Spears en Escocia hizo un desnudo, ¿no? Obviamente con bikini. Y yo era la parte masculina en el Perú de Britney Spears, por eso salía en zunga. ¿Y no te dio pudor salir en zunga? Para nada. Mira, yo ya estoy acostumbrado a eso ya, brother, porque yo estaba en la Escuela de las Artes y posaba desnudo frente a los dibujantes, entonces ya era como una experiencia previa que yo tenía. ¿Y eso te gusta? ¿Te distrae? Ahora ya no, porque ya estoy cerca de los 40 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 39. Ya, yo tengo 40. Mira, si tú no eres, eres un cantante aficionado, ¿qué eres formalmente? ¿Eres comunicadora? ¿Estudias actuación? Mira, el día de ayer postulé a la Villarreal, pero no la alcancé. El puntaje mínimo era de 250 puntos y yo llegué a 156.5. Sí, pero es la décima vez que postulo, brother. He postulado a la Uni, a la San Marcos, ahora a la Villarreal. Y casi siempre me quedo con un alto grado de no probabilidad, brother, pero no pierdo las esperanzas. Sé que me falta, pero no pierdo las esperanzas. ¿Qué querías estudiar? Comunicaciones también. ¿Quieres ser comunicador? Ciencias sociales, sí. Pero no llevo el puntaje. En la Uni quería ser ingeniero mecatrónico, mecatrónico. En la San Marcos quería ser historiador. Y ahora en la Villarreal, comunicador social. Pero quieres ser un montón de cosas tú. Hola, ¿qué tal? ¿Ese es un gorro de gomas en bolsita? Un segundo, un segundo. Dale, dale. Quédate acá. Es un gorro de gomas en bolsita. Yo tengo uno bien parecido. ¿Puedes mandarles saludos a Mariana que se va a poner contenta? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Mariana, gracias! ¡Yé! Perdón, una mía tiene una marca. Ah, qué bueno. Ya, escúchame. Entonces, este... Yo soy postulante nomás, brother. Ese es mi profesión. Ahora, ¿has actuado alguna vez en una obra? ¿Te has presentado en una obra? Claro, con Catone. Con Catone. ¿Has actuado con Osvaldo Catone? Con Osvaldo Catone. En El último de los amantes ardientes. ¿Cómo así? Era un... Mi personaje era secundario, era un mosquetero. Sí. Decía un texto pequeño. Su escudo fue seducir, su espada mi defensor. Algo así era el texto. ¿Y cómo cuántas funciones tuvo la obra? Ah, cerca de 200. ¿En verdad? Sí, tres meses. O sea, todas estaban las tablas o en tiempo. Sí, eso fue como te digo hace 10 años atrás, cuando estaba en mi plena juventud, brother. Sí. ¿Y nunca más se llamaron para hacer una obra así? Catone me dijo que le ponga el saco. O sea, me dijo, mira, yo te voy a contratar, pero primero tienes que ir a mi vestuario y me pones el saco y yo salgo a las tablas, porque no tengo tiempo de ponerme la ropa. ¿Qué quiere decir, literalmente, que le pongas el saco? Claro. ¿Para qué? No entiendo. Lo que pasa es que había una escena donde Osvaldo salía internado, entonces había que ponerle rápidamente el saco. Y él me dijo, me lo pones de esta manera, porque si me lo pones mal, no voy a poder estar en personaje. Sí, había una forma especial de ponerle el saco a Catone. Sí. Man, ya. Entonces, ¿luego de eso hiciste otra obra o no? No, solamente en El Marzano, en El Último de los Amantes Ardientes. Y también he hecho una obra teatral con Vicky Paz, que se llamó Vida y Paz sin Drogas. La vida de un drogadicto que se arrepiente porque sabe que las drogas son dañinas y se rehabilita. ¿Esa eras tú? Sí, pero como te digo, habían tres personas en la butaca. En la segunda función, seis personas y ya la tercera no se hizo por falta de público. ¿Cuánta gente fue la tercera? No, se suspendió por falta de público. Creo que nadie. ¿Niguno? En el IPNA fue, en el Instituto Cultural Perón o Norteamericano. ¿Qué siente un actor o un presentador o algo? Yo hago estándar en teatro y todo. ¿Qué se siente cuando uno ensaya una obra, se prepara, produce, como que se echa ánimos y nadie va a verla? ¿Qué sientes? Bueno, como soy ciego, como no veo, no veo en realidad si hay público o no, porque las luces me dan a la cara. Pero digamos, te enteras que hay tres personas. Ya. ¿Cómo te sientes tú cuando te fue...? Desfraudado, pues, amigo, sí. No hay pegada. Parece que, no sé, no hay mucha publicidad, quizás. ¿Y después de eso no volviste a presentarte? Después también me han llamado para las óperas, pero con roles secundarios, sí. No, no he tenido un personaje ahí. Sí, sí. Si encontraste un genio en una botella y te diera un deseo, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras dedicarte en general? O sea, si se te cumpliera el sueño de hacer lo que tú quisieras en ese momento de tu vida. Ya. ¿Qué quisieras hacer? Yo quisiera ser un rinoceronte, brother. No seas pendejo, pues, tal vez en serio, tal vez en serio. No, es que la vida del rinoceronte, aunque no lo creas, es maravillosa, brother. Tiene un cuerno, ya, que vale una fortuna. Por ejemplo, ese cuerno que tiene el rinoceronte, cuando el rinoceronte muere o lo cazan, tiene un afrodisiaco. Entonces, con ese cuerno, las personas, los seres humanos, tienen, ¿qué te digo?, una manera de compartir una energía muy fuerte, brother. Es algo como que les devuelve la vida a las personas. Sí, es algo muy exótico. Ya, pero, de acuerdo, y me parece paja tu idea, pero en el ámbito profesional o personal, ¿qué quisieras, si alguien te consiguiera un deseo ahorita de poder dedicarte a lo que quieras realmente? ¿Cuál sería tu interés ahorita? Ingresar a la uni. ¿Ingresar a la uni? Sí, sí, sí. ¿A estudiar qué? Ingeniería, sí, mecatrónica. ¿Pero no acabas de postular a la vía rural para ser comunicador? Pero no la agarro, brother. Ya son diez veces que postulo y no hasta ahora nada. No llevo el puntaje mínimo. Sí, pero quisiera ser... Yo soy como postulante, siempre postulo a la Universidad Nacional, pero lamentablemente no alcanzo el mínimo puntaje, brother. Siempre me quedo diez o quince puntos menos del mínimo. Sí. ¿Tu admiración por Manuel Golbe es real? Claro, él es un gran actor, un artista. Sí. ¿Por qué lo admira? Yo la verdad lo admiro mucho. ¿Por qué? Porque es un bohemio, es una persona que ha triunfado en los medios de comunicación, es una persona elocuente, también ha trabajado con Catoni, pero con personaje. No, yo lo admiro bastante de Manuel Golbe. ¿Has tenido oportunidad de conversar con él? Sí, en una novela que se llamó Somos Family. Él era uno de los personajes principales y yo era un músico ahí. Entonces conversé con él y me dijo que había estudiado en un colegio alemán. Sí, que hablaba perfectamente el alemán. ¿Y hablaron alemán? Yo no sé hablar alemán, pero él sí... Por ejemplo, tenía un mensaje de una amiga alemana y lo leyó Manuel Golbe y me dijo, acá te está mandando la M, la chica. Sí, y yo pensé que me había escrito algo bonito, un poema, algo bonito. Sí. ¿Tu admiración por Badani es real? Badani es una persona muy culta, sí, que tiene la potestad de tener más de dos mujeres en su habitación, en su campo. ¿Te mueve eso, no? Claro, es una persona de admiración. Badani es una persona que cambió la civilización en el Perú, porque había mucha gente en el Perú que... Por ejemplo, cuando uno le sacaba la vuelta a una chica, la relación terminaba, pero Badani te hacía ver en sus obras literarias que eso era lo más común, porque el hombre no es dependiente de una sola mujer, se aburre de estar con una sola mujer. Entonces, mientras encuentra en otra mujer un cuerpo diferente o un modo de comunicación diferente, eso atrae al hombre y lo hace ser más atractivo, ¿no? Sí, es igual, por ejemplo, cuando tú comes una fruta, necesitas comer una fruta nueva para satisfacer tu ego, para satisfacerte a ti mismo. No solamente tienes que comer manzanas, sino puedes comer peras, sandía, ¿no? Es una manera de autorealizarte. ¿Alguna vez te han dicho que te han visto en un video de la habitación de Henry Spencer? Sí, me lo han dicho. ¿Te han dicho que te vi en la habitación, así te dicen? Sí, me lo han dicho. ¿Y qué? Pero después me han dicho que ya no han encontrado el video. O sea, sí lo han visto el video, pero después ya no lo han encontrado. Todos los videos están, todos están. Escúchame, ¿a dónde vas siempre? Porque siempre te encontramos caminando. ¿Tú sales a caminar diariamente por diversión o por antistrés? No, lo que pasa es que yo tengo un mal cardíaco y necesito caminar por horas, ¿no? Para mantenerme activo, caliente. ¿Tienes un mal cardíaco de verdad? Claro. ¿Tiene un nombre eso? Soplo. ¿Tienes soplo? El soplo que yo tuve fue a partir del año 1996. Esa fue la primera vez que tuve un soplo. Cuéntanos qué es un soplo al corazón. Un soplo al corazón es cuando te palpita mucho el corazón y sientes que te desmayas, ¿no? Es una impresión fuerte, así, ¡ah! Sí, sientes que te desmayas, bro. ¿Tienes que tomar medicación? No, 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 no tomo ningún tipo de medicación. Yo solo consumo lo que la naturaleza me da. Solamente consumo lo que la naturaleza me da. Y cuando te vemos caminando, ¿estás paseando, entonces? Claro, estoy... Lo que pasa es que el deporte es salud. Mente sana en cuerpo sano. Totalmente de acuerdo. ¿Qué quieres decirle a la gente que te ve siempre en estos videos? Mandarle mis saludos, mis cariños y que escuchen al general. Y que lean a Badani, sobre todo. ¿Por qué? Para que se culturicen, para que no sean dependientes de una sola mujer. Mira, yo he tenido pareja también y le he sacado la vuelta. Y mi pareja me ha perdonado, en realidad. ¿Por qué? Porque lo que aprendí con otra mujer lo apliqué a la misma que tenía y me decía, eres más jugoso, más ardiente, me haces más feliz. O sea, tú te consideras un buen amante. Claro, pero me consideraba. Sí, ahora mi líbido ha bajado. ¿Por qué? ¿Tú crees? Sí, brother. Estoy como se dice en decadencia, en picada. ¿Y cómo haces? Ya, la verdad, estoy pensando en tirar la toalla, como se dice. ¿Por qué? No sé, la verdad. Por eso admiro mucho al rinoceronte. Porque el rinoceronte puede vivir, que te digo, muchos años con el cuerno así levantado, brother. ¿A dónde estás yendo ahorita? Mira, ahorita me estoy yendo a Jesús María, el distrito de Jesús María. ¿Para qué? Tengo un familiar ahí que siempre me invita a lonche. Sí. ¿Y van a tomar lonche juntos? Claro, claro. Su café con leche, con sus galletas Oreo. Buenazo. ¿Quieres decir algo más a la gente? Bueno, gente. El canal de Henry Spencer es el mejor canal de toda la web, de todo el internet. Siempre Henry Spencer tiene un buen invitado. Síganlo, por favor. Yo soy una persona que está consciente de la cultura acá en el Perú. Y creo que Henry Spencer tiene mucho para dar en su canal. ¿Qué quiere decirle a Manuel Gol? Manuel Gol, soy tu fan. No te olvides de mí si es que hay alguna publicidad, por favor. Como secundario o como, qué sé yo, con protagonismo, si hay la posibilidad. ¿Te sigues creyendo su doble? Sí, hay mucha gente que me dice, tú te pareces más a Henry Spencer que a Manuel Gol. De verdad. Pero con el pelo suelto, porque cuando estoy así con el pelo suelto, me dicen, tú eres el Henry Spencer de los años 2000. Que te vaya bien, tío. Muchas gracias por todo. Mucha suerte. De igual manera. Chévere. Gracias. Chéverengue. 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 Chéverengue.